Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón y los invito para que nos acompañe al maestro Ricardo Guerra y a su servidor Miguel Rincón en Expo Arte y Manualidades Querétaro, los días 13, 14 y 15 de octubre en el gran salón del Hotel Real de Minas Tradicional que se encuentra a un costado de la Plaza de Toros Santa María en un horario de las 11 de la mañana a las 19.30 horas No faltes, te esperamos